Hola buenas, en este vídeo les voy a enseñar todo lo relacionado con la muda del gecko Como ven en este momento tiene un dedo enganchado en su piel Esto es porque antes de que yo empecé a grabar se estaba rascando para despegar su piel muerta, por así decirlo De su cuerpo, de su piel real Cuidado al bañarlos porque no son como las pogonas que saben nadar súper bien, sino que son un poco inútiles en el agua Como ven hay veces que yo nunca los dejo nadando solo porque se te ahoga el gecko Sino que tengo siempre la mano debajo y de vez en cuando pues los dejo unos segunditos flotando simplemente para que le llegue agua por el cuello y por la cabeza Pero para no dejarlo flotando pero que le llegue agua a la cabeza pues le pongo el chorrito flojo con poca intensidad para que no le agobie mucho A una temperatura tibia tirando a calentita y que le caiga en la cabeza Lo primero que tienen que hacer es cuando vean que vuestro gecko empieza a poner su piel de un color gris o blanco Quiere decir que va a mudar la piel, en ese momento tienen que subirle la humedad a un 60% 70% 80% en plan mucho Tienen que espolvorear agua con un flix o con cualquier método, tienen que humedecer mucho el terrario Otra cosa que yo hago es ponerle una cueva, como lo acaban de ver, una cuevita y dentro le pongo sustrato de coco muy húmedo ¿Para qué? Para que él se meta por ahí y empiece a rozarse con el suelo, con el sustrato y mude la piel Por eso acabamos de ver que sale de esa cueva y se le quedó la tierra pegada Básicamente porque momentos antes de yo dejarlo en el terrario lo había bañado y estaba completamente húmedo Entonces la tierra se le quedó pegada Esto es un problema a la hora de que cuando ellos mudan la piel se la comen Y claro, si tiene tierra pegada en su piel se va a comer la tierra y puede tener problemas de impactación Entonces ahí ven como todavía tiene la tierra pegada a la piel y más tarde yo lo cojo, lo baño un momento y lo vuelvo a poner Un comportamiento súper especial de estos animales es que como ven ahí se está restregando su cuerpo, su espalda contra la parte rugosa de la piedra por dentro Ven, ahí eso lo hace para levantar su piel, para quitarse la piel muerta Ven, se está restregando parte de la espalda, parte de la cabeza y poco a poco van como despegando su piel Esto es súper bonito y es una cosa que sólo se ve cuando el animal está mudando Así que cuando lo está haciendo pues aprovechen y grábenlo o pónganse a disfrutar de esto porque no lo hace todo Este comportamiento no lo tiene todo el día Ahí ven que estoy señalando a la oreja porque ya se le está despegando parte de la oreja ya Ahí lo ven que la tiene un poco despegada Y ahora con sus patas él se arranca parte de su piel de la cabeza Ven que en ese momento con su pierna se rasca la cara y está tirando de la piel muerta que se le está cayendo de ahí Se restrea con el suelo que es rugosito, también lo tengo muy húmedo el suelo Todo tiene que estar húmedo cuando están de muda Y ahí sin querer ya se empezó a comer la piel que yo no me lo esperaba Y se comió un poquito de tierra Espero que como era poca cantidad la expulse bien y no tenga ningún problema Y automáticamente lo cogí, lo bañé rápido y lo metí otra vez ahí Yo le quité la arena, le cambié el sustrato, bueno que es papel Le cambié el papel que estaba lleno de tierra y se lo puse nuevo y súper húmedo Para que no esté tragando arena Si aún después de estarse restregando contra las piedras y contra el suelo y contra todo Sigue sin levantarse la piel es un problema Así que tenemos que ayudarle Como con un cepillo de dientes que no vayamos a usar para nada y que no hayamos usado antes Porque si no sería un poco tóxico para el animal Podríamos rascarle la piel y ayudarle un poco Ahí ya tiene la parte de las piernas peladas ya Y parte de la cara izquierda pelada también Ahí vemos como tiene la piel toda caída ya Y este es el Egeko 10 minutitos después de las últimas imágenes Está ya con toda la piel nueva, ya la mudó completa y se la comió Y ahora yo le tenía unos tenebrios que no hace falta alimentarlo Cuando acaba de mudar porque se acaba de comer su piel Pero como no había comido en todo el día pues le puse unos tenebrios a ver si se los comía Y se los comió todo básicamente Y ya ven que colores tan bonitos le salieron ahora Que el rabo antes era todo violeta Ahora le están saliendo unos tonos más anaranjados La punta así se le quedó, se le sigue quedando violeta Encima de los ojos no se aprecia bien pero es un poquito verde o un poquito azulado Una cosa así Por la espalda tiene unos colores naranjas súper bonitos Aquí yo le tengo la parte seca y la parte húmeda En la parte húmeda yo le tengo un sustrato de coco Muy 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 húmedo para que él se arrastre por dentro Y le ayude a rascar su piel Y aquí en la parte seca pues también lo tengo un poco húmedo Pero solo le tengo lo que es la servilleta sin nada Y parece que le gusta pues estar ahí Y debajo de la cueva le tengo la manta térmica Así que a lo mejor le gusta estar ahí por el calorcito o no O porque la manta es más rugosa Aquí ven que tengo un poco de arena para la pogona Porque la pogona no se la come Pero como este si se lo come Si se come la arena le tengo puesta la servillitualla Se llama en Latinoamérica Aquí en España se llama servilleta Y ya está Le pongo esa arena, esa tierra Que ahora se la quito Porque solo se la pongo cuando está en proceso de muda Y ya estaría todo Cuando tú veas que tu beco empieza a tener un tono grisáceo o blanquecino en su piel Significa que va a mudar Le subes la humedad a un 70% en el terrario O le puedes dar baño que sería lo ideal Y le pones una parte rugosa donde puede restregarse y quitarse la piel Y ya está Espero que te haya gustado Adiós Gracias por ver el video